Un árbol ABL es un tipo especial de árbol binario ideado por los matemáticos rusos Adelson Velsky y Landis. Fue el primer árbol de búsqueda binario autobalanceable que se ideó. Los árboles ABL están siempre equilibrados de tal modo que para todos los nodos, la altura de la rama izquierda no difiere en más de una unidad de la altura de la rama derecha o viceversa. Gracias a esta forma de equilibrio, o balanceo, la complejidad de una búsqueda en uno de estos árboles se mantiene siempre en orden de complejidad o logaritmo de N. El factor de equilibrio puede ser almacenado directamente en cada nodo o ser. Computado a partir de las alturas de los subárboles. Para conseguir esta propiedad de equilibrio, la inserción y el borrado de los nodos se ha de realizar de una forma especial. Si al realizar una operación de inserción o borrado se rompe la condición de equilibrio, hay que realizar una serie de rotaciones de los nodos. Definición de la altura de un árbol sea T, un árbol binario de búsqueda y sean T sub, I, y T sub, D, sus subárboles, su altura H, de T, es, 0 si el árbol T, contiene solo la raíz. 1 más, max, H de T, sub, H de T, sub, D, si contiene más nodos. 1 más, max, H de T, sub, D, si, K, y T, contiene más nodos. Definición de árbol A, B, E. Un árbol vacío es un árbol A, B, E. Si T es un árbol no vacío, I, T sub, Y, T sub, D, sus subárboles, Entonces D es ABL, si y solo si, T sub I es ABL, T sub D es ABL, H de T sub I menos H de T sub D es menor o igual a 1. Operaciones básicas de los árboles ABL. Inserción. La inserción de un elemento en un árbol ABL es idéntica que en un árbol binario de búsqueda, la diferencia se encuentra en la comprobación, que hay que realizar posteriormente en los árboles ABL. En un árbol ABL tras realizar la inserción, hay que comprobar que se sigue manteniendo la condición de equilibrio, o lo que es lo mismo, que la altura del subárbol izquierdo y la del subárbol derecho diferencian en una unidad o sean iguales. Si se produce un desequilibrio, hay que reequilibrar la estructura para que siga siendo un árbol ABL. Vamos a ver los mecanismos de reequilibrado de los árboles ABL. Rotación simple. El nodo insertado es el marcado con una X. Esta inserción provoca un desequilibrio en el nodo B, que se soluciona con esta rotación. Rotación doble. El nodo insertado puede ser una de las dos X, provocando el desequilibrio en el nodo C. Vamos a ver dos ejemplos reales. Rotación simple. Rotación doble. Borrar. El procedimiento de borrado es el mismo que en el caso de árboles binarios de búsqueda. La diferencia se encuentra en el proceso de reequilibrado posterior. Este proceso es idéntico al que se realiza en la inserción, la única diferencia es que en la inserción, tras realizar una rotación el árbol ya estaba equilibrado, mientras que en el borrado puede ser necesario realizar más de una rotación. Ejemplo, si eliminamos del siguiente árbol el nodo 3, el árbol se desequilibra en el nodo 2. Tras aplicar una rotación simple, el árbol resultante es... Tras aplicar una rotación simple, el árbol resultante es... Pracar una rotación simple. Es decir, seguramente ahora oscre MJ6619 typ bytes en el caso de borrado muerto dus warsita los campos www.yelmero.gov.co. Cefar todos los campos del árbol, porque tiene rangel.